Música Perfecto, aquí ya me encontré otro poñazo de cositas extrañas A ver Aquí le disparo Darte la vuelta Vamos a ver Tranquilador, moho Tranquilador, moho Coño, que tienen mucha vida 160 225 Para que lo peleen, hijo de puta Está pegando duro el litio Vamos a ver Ay no se murió el hilo de perra 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 ¡No, cuidado! ¡Hace por ahí! ¡Bajado! ¡1, 2, 3, 4! ¡Tiro perfecto! ¡Tiro perfecto! ¡Gajado! ¡Ay! ¡Ay, las dos armas atascadas! Ahora Coño, no, a ese me tiene que curar Coño, como hay que matarlo, chavo Ah, mi Dios Eso bien Un búho va a tener que curar a este oso Pátalo Ahora mira, chef Uno, dos, tres, cuatro Acá he sido perfecto Coño Ya van tiempos en matarme Voy a esperar por la gana Ahí lah Lo vale que le dan que uno O no Ah, uno Uno Hay un poco Ocho Para el continuador Mulara a Etauas Como que yo te voy a ir viendo este tipo de archivo ¿Por qué? Como que yo te voy a ir viendo este tipo de archivo Esa es la gracia también a la gana ahí se ve no está tan la tengo el vídeo Oh modas Si la lanzo o la cago Son tan fáciles estos huevones que me han agarrado Tíbalo, tíbalo Oh Oh Eh Ay 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 rachel o Oh Okay Y te cae un disparo, ¿usqué ven? ¡Suscríbete! 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 ¡No, Murat! ¡Suscríbete! 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 A ver, está débil Vamos a ver, decisiones, disparo... Puede, verdad? A ver, tirador, después en Heize No hay siempre que lo que sea. Que te lo que ve. 수 Post 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Menú malo! Queda el otro ¿Vale? ¡Ah! ¡No! 3 más 5 ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No podemos! y 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 ven, corran, ¿no? Y mato un coñazo gente, esa mierda. ¡Cuidamos, Moby! ¡Cuidamos! ¡Cabamos esta mierda ya! ¡Cabamos! ¡Venga, venga, venga! No puedo porque tengo el precio para el pato. Si, no tengo dinero que pagarme. ¡Otro personaje más! Vamos a ver en qué peor me metí. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Este... Este... Tiene muy buena vida. Takayuki! ¡Takayuki! Habilidades... Armas blancas... De cohesión... Preparación técnica... Resumen en esta mierda de miñeco. Al de otro. Porque los peos... Vente más fuerte. Poderza nueva, o sea que te puedo usar buenas a favoras. Velocidad 4. Inteligencia 1 bruto para mierda. Yуры. Nadie va a tener que hacer una inteligencia... Y auspizar una... Una letra de la que está al área. Claro, kafir香!! Va la misma, va a tener que utilizar una inteligencia... y dar una... Una metra de la que está al área. 3. Que es lo que vemame elevada, si es la piedra... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver que no me he expuesto por aquí. Estás muy feliz. Salto en pleso. Voy a curarme y a ver que más coño me consigo en la etapa. Perfecto, dando vueltas aquí ya, intenté con la misma de la cabeza, hablé con esta gente, intenté este, venga, guarda aquí me metí un crío. Hablé con las gallinas, jugué a los enfermos, quedaron por acá, me maté el perro, no me hiciste eso. Y la tipo me hizo tal vez, y por lo que yo ya me he entendido, me he quedado. Ah, es un... No, 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 no... No te lo pones con el pelicón, te lo pones. Vamos por el vehículo del vuelvo. y esto es provisional